Hola familia Teoma, ¿cómo están? Les saluda Jorge Guevara, diamante estrella de Teoma en Chile y te tengo que hacer una tremenda, tremenda invitación. No te podés perder nuestro sábado de Gigante Internacional en donde vamos a contar con la presencia de nuestros empresarios de la casa como Manuel Guevara, Juanjo Patia, Alexis Gómez los cuales nos van a estar capacitando y entregando todo su conocimiento para que nosotros nos vayamos a un siguiente nivel. Y también vamos a contar con Carlos Muñoz quien es un expositor muy reconocido a nivel mundial que sin duda vamos a aprender muchísimo de él. Además vamos a estar atentos a todas las novedades y sorpresas que Felipe y David nos van a tirar para nosotros. Así que adquiere tus entradas, no te quedes fuera de este tremendo evento que sin duda va a marcar un antes y un después. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!